Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y puedes formar parte de este canal, si además activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo, y para los que lleváis aquí un tiempo, muchísimas gracias por la confianza. Ahora, vamos con la noticia. La última decisión de Piqué, el futbolista le hace una advertencia a Sakira. Piqué le habría transmitido la importante decisión a su entorno más cercano. El futbolista está notablemente enfadado y advierte a Sakira sobre el tema de hablar de su familia públicamente. Gerard Piqué continúa bajo el foco mediático, al parecer, la entrevista que Sakira concedió hace unos días hablando abiertamente de su familia, no le habría sentado nada bien al futbolista, quien ha querido lanzar una advertencia a su espareja. Esta vez ha sido Saúl Ortiz colaborador de fiesta, el periodista se ha hecho eco de la última decisión que habría tomado Piqué y que afecta de lleno a su familia. Piqué se ha puesto serio en cuanto al tema mediático y así se lo ha hecho saber a su entorno más cercano. El futbolista estaría muy enfadado con Sakira y ha dado a conocer lo que ha decidido. No va a pasar por alto que se vuelva a utilizar a su familia para intentar generar más odio o más enfrentamiento. Saúl Ortiz ha recalcado que Gerard no está por la labor de seguir el juego, en el que se ha visto involucrado durante los últimos meses y que lo que más quiere es proteger a su familia, a la que según él, nunca se ha referido públicamente. De no ser así, y si Sakira vuelve a mencionar a su familia, entonces tomará medidas legales hacia su expareja, Sakira. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.